Claudia Gamarra, modelo profesional, realizará desfile de modas con un super show este jueves 26 a las 7 de la noche en las instalaciones del Hotel Costa del Sol. Estoy muy emocionada, definitivamente para mí trabajar por este objetivo es muy gratificante. Calma Mi Dolor es una ONG que se encarga de recaudar fondos para los pacientes de bajo recursos del hospital regional. Y poder contribuir de alguna manera con ese beneficio, con esa ayuda, definitivamente se siente muy muy bien. Combinar eso con toda la moda es algo muy gratificante. Es un fashion show, consiste básicamente, son tres marcas que van a presentar sus últimas colecciones. Bueno, yo vengo a representar Alma Boutique, que es mi boutique, y voy a presentar la última colección de primavera-verano 2018, porque siempre nos estamos adelantando un poco más a lo que se va a venir, a lo que se va a vestir, lo que se va a usar. Son alrededor de 16 modelos, tenemos modelos de Cajamarca y también están viniendo modelos de Trujillo. En este show se presentarán tres marcas del vestir y participarán 16 modelos entre hombres y mujeres, asimismo la colección Nuevo Amanecer. Bueno, mi colección se llama Nuevo Amanecer y tiene mucho color, por ejemplo lo que yo estoy usando son prendas de la boutique, son prendas que pueden ver ustedes con mucho bordado, con mucho color. Nosotros promovemos el uso del bordado peruano, como son las flores nativas de aquí, ropa con mucha textura, con mucho movimiento. Sí, bueno, yo invito a todos en verdad a que nos apoyen con esta súper buena causa. Este jueves 26 a las 7 y media en el Hotel Costa del Sol de Cajamarca, el costo de la entrada es de 20 soles y van a tener un súper show. Son tres marcas y 16 modelos en escena. Los primeros se ganarán un beso tuyo. Sí, vamos a ver, vamos a ver, pero de todas maneras sí se van a ganar sorteos, no lo hemos dicho, va a haber sorteos también. Entonces, cada entrada tiene un ticket y vamos a sortear algunas cositas lindas para todos los asistentes. Muy amable. Gracias.